Cómo mantenerte joven por dentro y por fuera, tips para reducir tu edad biológica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener más años de los que tienen en realidad, mientras que otras parecen más jóvenes de lo que son? La edad biológica es una medida que nos ayuda a entender esto. Se trata de cómo nuestro cuerpo y mente envejecen en relación con nuestra edad cronológica. Aunque no podemos detener el proceso de envejecimiento, podemos tomar medidas para reducir nuestra edad biológica y mejorar nuestra salud y bienestar a lo largo del tiempo. En este video, te explicaremos qué es la edad biológica, cómo se mide y cómo podemos reducirla. Así que si quieres sentirte más joven y más saludable, no te pierdas este video. ¿Qué es la edad biológica? La edad biológica es una medida del estado de salud y de envejecimiento de una persona basada en la actividad y el estado de los sistemas y órganos del cuerpo. La edad biológica es diferente de la edad cronológica, que es la edad que se mide en años a partir de la fecha de nacimiento. La edad biológica puede ser influenciada por factores tales como la genética, el estilo de vida, la dieta y la exposición a factores ambientales. Por ejemplo, una persona que tiene una dieta saludable, hace ejercicio regularmente y evita el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol podría tener una edad biológica más joven que su edad cronológica. Por otro lado, una persona que tiene un estilo de vida poco saludable podría tener una edad biológica más avanzada que su edad cronológica. Aunque no se puede detener el envejecimiento, hay ciertas cosas que se pueden hacer para retrasar el proceso de envejecimiento y mantener una edad biológica más joven. Estos incluyen llevar una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, y reducir el estrés y la ansiedad. También es importante mantener una buena salud mental y tener relaciones sociales saludables y satisfactorias. ¿Cómo reducir la edad biológica? Hay varias medidas que podemos tomar para reducir nuestra edad biológica y mejorar nuestra salud a lo largo del tiempo. 8 consejos para reducir tu edad biológica y sentirte más joven y saludable. Algunas de las medidas que puedes considerar incluyen 1- Mantener una dieta saludable. Consume una dieta rica en frutas, verduras, proteínas de alta calidad y grasas saludables. Evita el consumo excesivo de azúcar y alimentos procesados. 2- Ejercicio regular. El ejercicio regular puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud del corazón y la circulación. Trata de hacer al menos 150 minutos de ejercicio moderado e intenso por semana. 3- Dormir lo suficiente. Es importante obtener suficiente sueño para permitir que tu cuerpo se recupere y se repare. Trata de dormir al menos 7 a 9 horas por noche. 4- Control del estrés. El estrés crónico puede afectar negativamente la salud a largo plazo. Trata de encontrar maneras de manejar el estrés, como meditación, yoga o terapia. 5- No fumar. El tabaquismo es perjudicial para la salud y aumenta el riesgo de enfermedades graves como el cáncer y enfermedad cardíaca. Si fumas, considera dejar de hacerlo. 6- Evitar el exceso de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón y otros problemas de salud. Trata de limitar el consumo de alcohol a niveles moderados. 7- Proteger tu piel del sol. La exposición excesiva al sol puede dañar la piel y aumentar el riesgo de cáncer de piel. Usa protector solar y evita estar al sol durante largos periodos de tiempo durante las horas más calurosas del día. 8- Mantener un peso saludable. El sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y enfermedad cardíaca. 9- Trata de mantener un peso saludable a través de una dieta equilibrada y ejercicio regular. En conclusión, la edad biológica es una medida de cómo nuestro cuerpo y mente envejecen en relación con nuestra edad cronológica. 10- Aunque no podemos detener el proceso de envejecimiento, podemos tomar medidas para reducir nuestra edad biológica y mejorar nuestra salud y bienestar a lo largo del tiempo. 10- Algunas medidas que podemos tomar para reducir nuestra edad biológica incluyen mantener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, controlar el estrés, dejar de fumar, evitar el exceso de alcohol, proteger nuestra piel del sol y mantener un peso saludable. 10- Al tomar estas medidas, podemos sentirnos más jóvenes y más saludables a cualquier edad. 10- Si te gustó este contenido, dale me gusta y comparte con quienes más quieres, desde ya muchas gracias. Dios te bendiga con abundancia de todo lo bueno. 10- Agradecimientos para evaluar en cuenta y aprender por ser gerente yonderos vegetales. 70- O RIO D favor. 12- 4 O RIO DE REC. Gracias.